Son las nueve de la mañana y Giselle no ha llegado. ¿Qué sería lo que pasó? Ojalá que no le haya pasado nada. Caramba. Giselle, hazme el favor. Mira qué bien lo haces tú, con dos días fuera de la casa. Y mira la hora que llega. Primeramente, buenos días. ¿Cuál es su preocupación? No, ninguna, porque tú crees que yo soy igual que tú. Oíte, yo tengo dos noches que no duermo y no estoy comiendo bien. Preocupada porque creo que te ha pasado algo. Pues mire que más se le olvidó que ya yo tengo cierta edad para yo llegar a la hora que yo quiera. Sí, yo lo sé. Pero sabes que mientras tú estés viviendo aquí en esta casa debajo de mis responsabilidades, tienes que hacer lo que yo diga. Y si no, tú sabes lo que tienes que hacer. Pues mire, yo no pretendo irme de su casa porque todavía usted tiene una responsabilidad conmigo. Ah. Sí. Pero yo no sabía. Para lo único que yo tengo responsabilidad contigo es para dejar que tú salgas y dures dos días por allá y ni siquiera me llamas para decirme dónde está y con quién está. Mami, ¿qué es lo que le pasa? Usted está viendo que yo estoy perfectamente bien. Usted está como que yo no iba a aparecer nunca. Mira, mira, dice. Oye lo que te voy a decir, si tú vas a seguir así como tú estás, a ti te vas a acotar. Como tú dices que tienes 18 años. Mire. Busca una casa para que la alquiles y ahí tú haces lo que te dé la gana. Me lo dice después. ¿Oíste? Estoy cansada y tengo sueño. Ah. No puedo hablar conmigo. Ok, pues está bien. No. ¿Qué es lo que pasa? Vecina, mire, yo estoy en una situación con Giselle que ya yo no encuentro qué hacer. ¿Qué pasa con ella? Míreme los ojos, vecina. Yo tengo dos noches que no duermo y no puedo comer bien porque ella se va ni me dice para dónde va ni con quién anda y pasa dos días y tres noches por allá sin llegar aquí a la casa. Ay, doña. Y ahorita se apareció con dos días que no venía a la casa. Y usted no ha hablado con ella. Ay, vecina. Usted tiene que ponertele dura a ella porque si no ella no va a coger carmiento. Vecina, ya yo estoy cansada de hablar con ella, es cansada. Entonces, Olga, lo que me dice, que ya ella es mayor de edad, que ya ella no tiene que decirme para dónde va. Eso es lo que ella me dice. Ah, pero para estar aquí en su casa. Sí. Ahí sí, usted es madre de ella, ¿verdad? Y para estar exigiéndome comida cuando no ve, cuando no vea cocinando. ¿Está bien? Entonces ella no trabaja. ¿Y qué es lo que va a trabajar, vecina? Entonces ella. Porque una mujer que dure dos y tres días fuera de la casa es porque no trabaja. Entonces ella, para andar en la calle, tiene edad, pero para ser responsable, no. No, pero yo le voy a decir algo. Quien tiene que ponerse para esto es usted. Cuando ella vuelva, no la acepte. Vecina, mire, yo no sabía lo que yo iba a pasar con esa muchacha. De verdad, de verdad, se lo digo de corazón, vecina. Usted sabe lo que es eso, que ella aquí, mire, la amiga de ella, una de las amigas vino a buscarla para trabajar. Dijo que no, que ella no iba a trabajar porque yo la estaba manteniendo. Oiga, entonces para salir y hacer lo que le dé la gana, ella está bien. ¿Y por qué no trabaja? Entonces de las amigas que lo que la vienen a buscar para andar, de ella sí se lleva. Yo le voy a hacer un cuento a ella. ¿Usted sabe lo que yo le voy a decir? Que como ella ya me dijo que ya era, que tenía 18 años, que busque una casa, una habitación y se mude para que sume su responsabilidad por sí sola. A ver si es bueno. Yo me voy a ir, vecina, cualquier cosa yo estoy ahí. Sí, está bien, gracias, vecina, gracias. Está bien. Está bien. Y dime, Esmeralda, ¿para dónde acabamos el fin de semana? Me invitaron para una fiesta, no sé si tú vas a querer ir. ¿Cómo? Claro, ¿no? ¿También? Y Giselle, hay que hablar con Giselle a ver si ella va a ir. Bueno, lo de Giselle es un poco complicado porque yo no puedo estar pagando lo que ella está... Gastando, tú sabes, es un problema porque ella quiere andar pero no quiere aportar. Eso es que hay que hablar con ella porque es que ella tiene que hacerse independiente. Claro, ella tiene que ser responsable con su gasto. Uno no le puede estar pagando la entrada, lo que ella se coma y también lo que ella va a beber. Lo que tú puedes contar conmigo, para el fin de semana nos fuimos. No, contigo sí, yo sé que no hay problema pero Giselle, ya Giselle está grandecita, ella puede pagar sus cosas. Pero yo creo que se le va a causar problemas también en su casa, ¿qué tú crees? Ah, tú ves, yo no sé. Yo de ahí para allá no sé. Ella no trabaja, ella tiene que buscar su trabajo y que ella se pueda independizar y ahí para adelante porque es que es muy forzado. Oye, lo que te voy a decir, si ella no aporta se va a quedar este fin de semana porque no es verdad que yo le voy a dar mi dinero para que ella siga andando. No puedo seguir pagando la de ella. Y si ella tiene problemas en su casa, eso es problema de ella, yo no sé de eso, ella que resuelva como ella pueda. Si ella cree que no puede seguir saliendo con nosotros, pues que no lo diga y punto y ya. Pero ella se va a enojar entonces. Ajá, ¿y qué quiere? Pues sigue tú entonces pagándole los gastos. Se va del coro. Bueno, pues que se vaya. O tú vas a seguir asumiendo su responsabilidad. Ah, pues entonces. Nosotros como somos sus amigos, tenemos que decirle a ella. Pues díselo. Lo que está sucediendo porque no podemos estar siguiendo eso todos los días. Pues vamos a tener que hablar con ella seriamente. Ok. ¿Qué tú crees si vamos ahora para su casa? ¿Vamos para allá? Vamos. Ok. Señora Marina. ¿Cómo estás? Ah, hola muchacha. ¿Y tú? Bien, ¿y usted? ¿Cuánto tiempo? Pero tú no hubieras vuelto por aquí. No, pasé a saludarla. Ay, pero qué bueno, gracias. ¿Y cómo tú estás? Bien, bien. Andaba para ir colmado comprando algo. Ah, yo vengo de trabajar. Ok. Sí. Ay, qué bien. ¿Y los trabajos? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Yo los otros días estaba pensando en ti. Yo dije, pero yo voy a buscar a Kenia para ver si Kenia me hace el favor de ayudarme. Mira, 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 yo estoy en una condición con tu amiga, mira, que no encuentro, dame por esta funda ahí porque pesa un poco. Mira, esa muchacha se va y dura dos y tres días por ahí. Ni me llama, ni me dicen con quién está, ni dónde está. Y esos días que ella dura para allá, yo ni puedo comer, ni puedo dormir. Y yo quisiera encontrar, principalmente tú, que eres mi amiga de confianza, de decirle algo a ella, de hablar con ella para que a ver si ella cambia. Mire, Marina, señora Marina, con todo el respeto, yo he dejado de venir aquí por eso mismo, porque su hija, yo he tratado de conseguirle trabajo. Usted ve como yo soy, ¿verdad? Pero ella me dice a mí que yo soy muy aburrida, que yo no ando como sus amigas, que no me atrevo a amanecer con ella en la calle. Yo le he dicho a ella que yo no soy así, que ella no debería darle esos dolores de cabeza a usted. Se lo he dicho, pero ella no me quiere hacer caso. Yo he hecho todo lo posible y he hablado con ella, pero ella no quiere entender. Kenia, yo estoy cansada de decirle a ella que consiga un trabajo, que se ponga a trabajar, pero tú no sabes lo que ella me dijo. Que la dejara tranquila, que ya ella tenía 18 años y que ya ella sabía lo que hacía. Pero entonces, para yo darle todo y pagar la casa, ella no tiene esa edad. Bueno. Entonces, ya yo no encuentro ni qué hacer, porque ella no me hace caso a mí. Trata de hablar con ella, a ver. Trata de hablar con ella, pero haré todo lo posible. Nos vamos a ver. Vale, pues muchas gracias y amese a favor. Está bien. Díselo a ella. Giselle. Giselle. Ay, pero a buen momento que llegaron, porque yo estoy cansada de estar aquí. Para lo que nosotros te vamos a buscar, yo creo que no va a ser buen momento. Mira, nos invitaron a nosotros para un fin de semana, pero tú vas y aportas y no te quedas. Espérate, ¿cómo así? ¿Cómo lo escuchan? Ustedes bien saben que yo no trabajo y no puedo aportar. Pues te queda entonces, porque dime, dile, dile, Víctor. Esto es lo que pasó el otro fin de semana. Espérate, ¿qué le está pasando a ustedes? Que está todo el mundo raro conmigo. No, no está pasando nada, Giselle. Lo que pasa es que tú nada más quieres andar, andar y no quieres aportar absolutamente nada. A ti hay que pagarte las entradas, hay que pagarte lo que te comes, hay que pagarte la bebida y también todo hay que dártelo a ti. Lo culpable de que yo no trabaje son ustedes, porque cada vez que mi amiga me busca para trabajar, ustedes dicen, no, que no, coge el trabajo para que salga con nosotros. Entonces hoy me están exigiendo que aporte. Giselle, pero que tú eres independiente de hacer lo que tú quieras, nunca te hemos dicho a ti que no trabajes, porque Víctor trabaja, yo trabajo, es la única que quiere andar de linda, siempre eres tú. Ahora me lo vienes a decir, y di que amiga mía tú eres. No, mira lo que pasa. Tú siempre apuesto por mí, ¿qué te está pasando ahora? No, es que voy demasiado forzado, Giselle, voy demasiado forzado. Ahora va forzado. Porque si yo fuéramos pareja, fuera diferente, pero no lo somos. ¿Qué amigo me gasto? ¿Así tú lo vas a decir? Claro, porque cuando ustedes se habían quejado de mí, ahora nunca nos habíamos quejado, pero Víctor y yo estaban hablando sobre eso, de tus gastos, que vamos un poco más forzaditos por esa parte, pero imagínate. Yo voy a ubicarte un trabajo. Ya, lo sé, le voy a pedir dinero a mami para salir, yo les aviso cualquier cosa. Pues llámano entonces, vámonos, Víctor. Tú sabes, exageramos un poco con Giselle, pero... Eso está bien que tú lo hayas puesto en su puerta. Claro. Joven, denme un segundo, por favor, si usted puede. Víctor, nos vemos entonces, yo te llamo, está bien. Dígame, ¿qué pasó? ¿Usted cree que eso es un buen consejo que usted le está diciendo a Giselle? ¿De qué usted me habla? Que usted nada más viene para venir a invitar a la fiesta. Eso no está bien. ¿Y eso a usted qué le importa? Me importa, porque yo veo cómo la vecina sufre. ¿Qué usted tiene que ver en ese caso para usted pararme a mí sin conocerme bien, para usted darme sus reclamos? Porque no la conozco, es que la estoy parando y le estoy diciendo esto. Mire, señora. Aléjese de Giselle, que ella es una muchacha joven con un buen futuro. Mejor, invítela a la escuela. Eso es lo que usted tiene que hacer. A trabajar. Siga, siga. A ser grande, a salir adelante. Wow, siga, siga. La verdad es que ustedes los jóvenes de hoy en día no ofrecen nada. Mire, lo que yo le voy a decir, con todo el respeto que usted se merece. Primero, eso a usted no le importa lo que yo haga con Giselle. Segundo, ella toma sus decisiones porque ella es una persona adulta. Nadie la obliga a ella a salir. Ella sale porque quiere. Y otra cosa, lo que usted le está diciendo, le corresponde a la madre de Giselle decírmelo, cosa que ella no se ha atrevido a decírmelo. ¿Usted sabe por qué? Así que le voy a agradecer que, por favor, a mí no me vuelva a parar para usted decirme cosas que a usted no le importan. ¿Usted sabe por qué ella no ha venido a decirle algo? Porque esa señora lo que para es trabajando para mantener su hogar y su hija ni siquiera lo ayuda. ¿Y usted sabe por qué usted dice que ella toma decisiones? Claro, ella la toma porque usted viene a buscarla, porque a usted la invitan. Pero si ustedes no tuvieran en la vida de ella, ella no hiciera eso. Y yo sé que ella fuera otro tipo de persona. Nosotras la invitamos, pero es ella que se va. Nadie la obliga a decirle. Y si tanto le pesa que la señora trabaje y mantenga su casa, ayúdele entonces a pagar su gasto. Y ya. Y hablamos que no tengo todo el tiempo para perderlo con usted, con personas que no conozco. Usted lo que es una mal hablada. Mami. Dime. ¿Y usted qué hace? Cogiendo un poco de agua ahí para lavar y dos blusas para el trabajo. Pues mire, la andaba buscando porque tengo una buena noticia para usted. ¿Verdad? Sí. Me están consiguiendo un trabajo, pero es fuera de aquí. Ok. Sí, porque, y he decidido aceptar porque he pensado lo que usted me dijo y es si en verdad ya yo tengo que buscarme un trabajo. Ah, bueno. Pero necesito que usted me dé dinero para yo comprarme las ropas porque usted sabe que en su trabajo exigen el t-shirt de la compañía y eso. ¿Tú estás segura que es para un trabajo? Claro que sí, mami. ¿Tú estás segura que te dijeron de un trabajo y que es para eso que tú quieres dinero? Sí, mami. La amiga mía me lo buscó. ¿Cómo yo le voy a hablar mentira a usted? Entonces, mi amor, yo no quiero saber de que ese dinero tú me lo estás pidiendo para gastarlo por ahí en algo que no sea necesario. Voy a confiar en ti, oíste. Sí. Voy a confiar en ti porque ya veo que tú estás por trabajar. Sí, mami. Y eso es lo que yo quiero. Voy a ser una hija diferente de ahora en adelante. Confía en mí que yo voy a trabajar y voy a venir a ayudarla a usted. ¿Usted sabe? ¿Cuánto es que tú necesitas para eso? Eh, dos mil. Bueno, yo tengo mil quinientos pesos aquí porque tú sabes cómo yo, cómo es que yo me gano el dinero y tú sabes que cuando yo cobro, de una vez pago el colmado y hago la falturita para nosotros comer. Pero está bien de meso que yo resuelvo con eso. Bueno, yo te lo voy a dar y me voy a quedar sin el pasaje. Oíste. Sí. Ya tú sabes. Pues está bien. Nos vemos. Déjeme ir a comprarlo de una vez para que no me lo coja de trabajo. Mira cómo tú lo puedes colonizar lo más que tú puedas. Que eso era lo único que había. Buenas. Saludos. Y Giselle se encuentra. Ella no está. Ah, ¿y para dónde ya cogió? Usted no sabe. Ella salió a comprar una ropa que gracias a Dios ya va a trabajar, ya se va a llevar de mí. Va a trabajar la hija suya entonces. ¿Y qué pasó? No, no. ¿Por qué tú te rías? ¿Lo encuentras difícil eso? No, que me llegó algo a la mente señora y por eso me reí, pero no es nada, no se preocupe. Mire, qué bueno que su hija encontró un trabajo. Yo sí me alegro, usted no se imagina cuánto. Sí, entonces, como usted se alegra, yo le voy a decir a usted que por favor no vuelva más a buscar mi hija aquí. ¿Sabe por qué? Porque ya ella se está llevando de mi consejo. Oíste, yo espero que tú no vuelvas más a buscarla aquí para hacer lo que ustedes hacen. ¿De acuerdo? Señora, con todo el respeto que usted se merece, pero a Giselle, yo no la obligo a salir, ella sale porque quiere. Sí, pero si ustedes no vienen a buscarla, ella no sale. Y si ella no nos llama, tampoco sabe, entonces ella la que nos busca a nosotros, yo no tengo que ver con problemas que ustedes tengan. Si usted la deja salir, eso es el problema de ella y de usted. Ahora bien, si usted no quiere que su hija salga con nosotros, pues reclámenselo a ella, que yo no tengo que ver con eso. Ella sale porque quiere y ya. ¿Pero cuántas veces yo no se lo ha reclamado eso a ella? Ah, problema de ella entonces. ¿Cuántas veces? Es que no, es que no, es que esa situación de ustedes, de ustedes no la pueden hacer. ¿Eh? Me parece ver tu madre sufriendo lo mismo que yo. Cuando ustedes se van por ahí de rumba y duran dos días y tres días para llegar a la casa. Mi madre no se mete en eso, ¿sabes por qué? Porque yo soy una persona adulta, independiente y responsable con mis gastos, con todo lo que tengo que ver en mi casa. Yo no sé si Giselle hace lo mismo. Ah, tú ves, claro. Por eso tu madre no se mete en eso. Pero Giselle no. A Giselle yo tengo que pagarle casa, comprarle ropa, mantenerla y todo. Mire señora, eso reclámeselo a ella. Dígale cuando ella venga que me llame. ¿Cuántas veces? Gracias. Amor, pero qué bien que te fue este mes. Ay sí amor, mira, yo me he forzado bastante en el trabajo porque en realidad yo quiero hacer varias casas, ¿me entiendes? Porque después yo sé que quizás yo te voy a tener fuerza para seguir trabajando, entonces yo me quiero aprovechar ahora que yo tengo fuerza. Exacto, y uno puede vivir de eso mi amor, eso es un buen negocio. Y te quiero decir algo, yo me siento orgulloso de ti, de tener una mujer así como tú, porque tú también me apoyas mucho y si voy a hacer algo que está mal, tú me corriges también. Es que para eso es que está la pareja mi amor, yo quiero que tú sabes que yo te respeto y te admiro mucho a ti también, porque tú eres una persona que lucha por lo que quiere, no te lleva de las amistades, sabe lo que es bueno, lo que es malo. No, no mi amor, es que ya eso de andar en la calle, ya eso fue cuando yo estaba por lo menos en 20 años por ahí, ya yo lealmente yo lo que quiero es estar tranquilo ya contigo, trabajando para tener lo que nosotros queremos. Exactamente, tener un futuro, porque todos pasamos por esa etapa donde queremos salir en la calle, creemos que eso es vida y todo eso, pero todo pasa. Ahí nada más se me agate dinero. Sí, eso sí es verdad. Pero no te preocupes, es verdad, mira, yo me siento orgullosa de ti, mi amor. ¡Vecina! ¡Hágame el favor! Espérate, mi amor, déjame ver lo que pasa con la vecina. Pues está bien, sigamos mandando, amor. Dígame. Vecina, escúseme, que yo no sé si usted está haciendo algo en su casa y le haya... Ah, no, yo estaba hablando con mi esposo. Lo que pasa es que usted sabe que yo, usted es la vecina mía de confianza. No, claro, cuente conmigo, dígame. Yo estoy preocupada, porque mi hija ahorita me dijo que ya le habían conseguido un trabajo, que se iba a trabajar y que ella está un poco floja de ropa, que le diera algo de dinero para ella comprar dos o tres polochecitos para llevárselo. Vecina, por eso yo quise hablar con usted, para que usted me diga algo, porque si usted... Mire, le voy a decir algo. Es su hija y aunque a usted le duela, usted sabe que los muchachos a esa edad son capaces de todo. Sí, eso yo lo sé. Quizá eso se lo pidió ella para salir por ahí, porque no tenía. Vecina, pero yo no creo que mi hija tiene la conciencia tan fuerte, sabiendo ella cómo yo me gano el dinero en esa casa trabajando, es para pagar casa donde ella vive y para mantenerla, como tengo que mantenerla. ¿Y usted se lo dio el dinero? Y yo creo... Pero vecina, ¿y Giselle será capaz de hacerme eso a mí? ¿Usted se lo dio el dinero? Claro, vecina, yo se lo di porque yo me sentí feliz cuando ella me dijo que iba a trabajar y lo único que me acompañaban era esos 1,500 pesos. Fue en 2,000 que ella me dijo que le diera. Bueno, vecina, pues póngase en observación, porque yo no creo que eso sea verdad. ¿De la noche a la mañana, de que ella va a venir con ese deseo de trabajar? Eso yo lo pensé, eso yo lo estaba pensando ahorita. Pero vamos a ver, yo voy a confiar, vamos a ver, vecina, porque ojalá quiera Dios que sea así, porque vea, si me salta con otra cosa y yo me doy cuenta que no es eso, vamos a tener serios problemas ella y yo. Usted tiene que ponersele fuerte a verlo entonces, vecina. Pues está bien, vecina, gracias, disculpe. ¿Por qué cosa usted me avisa? Sí, está bien. Amor, ¿qué le pasa a la vecina que te llamó con tanta prisa? Ay, mi amor, un proceso que está pasando con la hija. ¿Pero cómo así le pasa algo a la hija? Que la hija quiere estar saliendo todos los días, no quiere ayudarla, no trabaja, no tiene responsabilidad, nada, mi amor. A mí me da como una cosa con ella, porque ella es una señora responsable, entregada a su hogar, a su trabajo, y ella no valora nada de eso. Mira, yo te voy a decir algo, amor, también yo creo que que su madre tiene culpas, porque quizá no le dio a la crianza que ella tenía que darle. No, mi amor, ahí yo te voy a decir que tú no tienes razón. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces, aunque tú le des buena educación a tus hijos, ellos cogen el camino que ellos quieran. Sí, pero que eso está mal. Y además, muchas veces, no es que ellos quieran ser así, hasta la misma amistad es que lo llevan en ese camino. Sí, pero ella tiene que ponerse la mano dura, ¿me entiendes? Porque mira, tú bien sabes cómo está la cosa en la calle, por eso mismo me retiré. Claro. ¿Me entiendes? Porque yo sé que no hay nada, en la calle no hay nada, ahí es lo que se gasta el dinero. Pero yo espero que esa joven lo piense bien, porque no es fácil. Vamos a tomar un cafecito para la casa. Sí, ve colándolo, está bien. Está bien. Vamos a esperar que usted llegue, porque yo la llamé y ella me dijo que la esperáramos aquí. ¿Y ella conseguiría el dinero? No sé, vamos a esperar que ella llegue, a ver qué dice. ¿Qué tú crees? Vamos. Ah, mírala de dónde llegó. Bueno, ya llegué y conseguí lo que me pidieron. Ahí está Esme, lo de la entrada y los otros que me tocan poner. Tú veas, sí es que tú tienes que salir con dinero, no siempre a costilla de uno. ¿Tú sabes? Esta fiesta se me la vamos a gozar a nosotros. ¿Qué tú le dijiste a tu madre? No, que me dé dinero y ella me lo dio. Yo sí sé y sé lo que tú le dijiste, porque mira, yo estuve allá en tu casa y tú sabes con qué me saltó tu madre, que yo no tengo que andar buscándote allá a la casa, que yo no tengo que estar invitándote a salir, que yo le dije, espérese, señora, su hija es mayor de edad y ella sabe lo que hace. Si ella sale, es porque ella no llama que quiere ir con nosotras, no porque nosotros lo invitamos. Claro, tú sabes que ella siempre va a estar con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, estoy cansada de decirle a ella que yo salgo porque quiero, más nunca vuelvo a buscarte a tu casa para allá. ¿La señora vuelve y me hago chones? No, mi amor. Entonces, yo le dije, mami, dame dinero que voy a salir y me lo dio. ¿Tú ves que ella habla en balde? Bueno, sí, porque si ella te dio ese dinero, pero ella me dijo, tú le dijiste que era para trabajar y trabajar, ¿de dónde? Yo sé. Oye, yo salía hasta sin ropa de mi casa, ¿qué yo me voy a poner para allá? No te preocupes por eso, porque pues ropa y yo hay. ¿Y si tú no llegas con ese trabajo? ¿Qué va a pasar? ¿Es que no va a llegar hoy? No, es que no es para llegar hoy mismo, viste, tú lo sabes. ¿O tú le pediste permiso tampoco? Yo, no se preocupen. No se preocupen que yo le digo que otra persona lo cogió y que... Que no sé, que no te lo traes. Que tú no me entres en lío, amigo, que no quiero que esa señora me esté hablando, disarate, como siempre. Que no, que ya, mami, me voy a aceptar eso. ¿Tú te aseguras? Que sí. Lo que vamos a hacer, que te voy a llamar, no voy a llegar el mapa allá para tu casa. Y vámonos, vámonos. ¡Vámonos para la fiesta! Hoy hace tres días que mi hija salió, dije a comprar la ropa, para trabajar. Pero ya me di cuenta que no es así. Giselle, ya no vas a cambiar. Toda la vida ya esa es la forma de ella vivir. Yo, hoy, con la lección que le voy a dar, ella va a aprender. Má. Mami. Ahora no pienso ya abrir la puerta. Pero, Giselle. Hola, ¿y usted? Y es que tú no sabes que tu madre se mudó. Espérese. ¿Cómo así que mi madre se mudó? Claro, tu madre se fue de la casa. No, es que mi madre no se puede ir, dejarme sabiendo que yo no trabajo, no tengo con quién vivir. Oh, ¿y tú pensaste en eso? Cuando tú te ibas todos los días y amanecías fuera de la casa, ¿tú pensaste en tu madre? Dios mío. Si tú querías una vida de adulto, ahí la tienes. Pero ahora, con todo completo. Mire, vecina. Con responsabilidad, con gasto. Mire, vecina, en verdad yo no puedo asimilar que mi madre no esté aquí. Y que por mis actos ya se fue. Mi madre nunca hubiese hecho eso. ¿Y qué tú pensabas? Que toda la vida ella iba a estar aguantándote. Tus caprichos. Sí, yo sé que yo no hice mal, ¿verdad? Tú realmente te portaste mal con ella. Y decirle que ibas a trabajar cuando realmente no era así. ¿Tú crees que eso estaba bien? ¿Eh? Ahora perdiste una buena madre por tus sanciones. Yo no sé si usted me ayude, por favor. Es que yo no me veo sin mi madre. ¿Cómo la hago yo en esta casa? Es más, ni la casa porque está cerrada. Dígame. Bueno. Mire, yo te voy a decir una cosa. La única solución es que tu madre, tú le demuestre que tú has cambiado y que tú vas a ser diferente. Alejarte de esa amistad de que no te hacen bien. Lo único que yo te puedo ofrecer es un techo. Ahora mismo. Hasta que tú consigas donde vivir. Pero tienes que trabajar y ganarte el pan de cada día. Yo conseguiré un trabajo y haré lo posible para que mi madre vuelva y yo la ayudaré en todo. No le voy a desobedecer. Esa amistad, en verdad, no me estaban ayudando en nada. Yo voy a hacer eso a un lado. Por favor, ayúdeme a recuperarla. Bueno. Pues vamos para la casa, entonces. Yo espero que sea así, como dijiste. Sí. El motivo de mi regreso es para ayudar a mi amiga y a mi novio y así darle una mejor vida que se merecen a mi lado. Coral. Hola, Jessica. ¿Y tú? ¿Qué sorpresa? Ay, sí, me quise a dar mi vueltecita por aquí. Vine a ver a Flor y al novio mío. Ah, pero tú no te enteraste. Ellos no viven ahí. ¿Cómo que ellos ya no viven ahí? No. ¿Y desde cuándo? Hace mucho tiempo. Yo pensé que te habían contado. Bueno, yo no sabía nada porque como yo vine de sorpresa, no le avise a nadie. Bueno, no, pero tú no sabes dónde buscarlo. No. Es de verdad de su madre. ¿Tú no puedes decir dónde viven? ¿Por qué yo necesito verlo? Porque yo vine rápido. Ay, es que como ellos se mudan tan rápido, tú sabes, todavía no sé dónde que viven, pero tú investiga con su madre o, no sé, con tu amiga. Llámala. Pero tú estás además en este barrio. ¿Cómo que tú no sabes dónde ellos se mudaron? Es que yo casi no hablo con ellos. Bueno. ¿Tú me entiendes? Yo necesito verlos. No sé de qué manera, pero necesito verlos porque vine por ellos. Bueno, si tú quieres, yo te doy una vueltica por ahí a ver si lo veo. No, 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 yo mejor tomo un poco de agua y después yo salgo a buscarlo porque no tengo mucho tiempo y vine cansada. Bueno, pues está bien, ve. No hay problema. Está bien, hablamos ahorita. Sí, está bien, va. Yo espero que Coral no regrese más porque desde que ella se fue, yo he sido la mujer más feliz de este mundo. No te preocupes, mi amor, que yo sé que Coral no va a regresar nunca, porque si ella se fue, es porque no siente nada por mí. Yo espero, pero tú sigue hablando con ella. Sí, sí, por eso te estoy diciendo que yo estoy seguro 100% que ella no va a regresar. Está bien, eso no importa, porque esa es la idea, que tú la tengas entretenida para que ella no tenga iniciativa de venir para acá. En verdad yo me siento ser el hombre más feliz aquí al lado tuyo. Yo espero que nuestro amor siga triunfando, así tan lindo como va. Ni cuando ella estaba aquí, yo me sentía tan feliz, así como yo estoy ahora. No, porque el amor de tu vida lo encontraste en mí. Claro, sí, mi amor. Tú sabes que yo te amo y siempre te amaré. Gracias por... Para toda la vida, mi reina. Gracias por darme la oportunidad de estar a tu lado. Claro, mi amor. Esas son bendiciones. Claro que sí, mi reina. Yo te amo y siempre te voy a amar. Y si algún día ella regresa, que yo sé que no lo va a hacer, ya eso quedó en el pasado. Mejor no lo pensemos. Tú sabes que yo soy tan feliz a tu lado que no quisiera desapararme de esto, sí, mi amor. Sí, mi amor. Carolina, ay Dios mío. ¿Qué pasó? Qué bueno que te veo. Mira, Coral llegó. ¿Coral? Sí. ¿Pero desde cuándo? Ahora, mi mito, acabo de hablar con ella. ¿Y yo tengo que hablar con mi hermano? Mira, yo no sé qué tú vas a hacer. Ella estaba allá en la casa. Yo, no, mi amor, ¿qué va a hacer él? Porque él sabía que ellas dos son amigas y él se metió con ella. Mira, yo le dije que ellos no estaban viviendo allá. ¿Y dónde van a estar viviendo? Mira, yo no sé. Yo le dije que ellos no están viviendo allá. ¿Tú no podías inventarte otra cosa que no fuera esa? Ay, estaba corralada, estaba asustada. Esa muchacha me la encuentro de pronto. ¿Y por qué tú no intentaste hablar con ella? Mira, yo le dije, pero ella está empeñada en buscarlo. Yo le dije, mira, yo no sé dónde ellos están. Ni tu amiga, ni tu novio. Bueno, a mí lo único que yo puedo hacer es hablar con mami o hablar con mi hermano, a ver cómo ellos resuelven eso. A mí que no me metan en problemas, que eso fue decisión de él. Bueno, pues mira, ella lo va a saber. Ella lo va a descubrir. Nada más te lo digo, ella lo va a descubrir. ¿Pero a qué vino Coral para acá? ¿Por qué ella no hizo una vida por allá? ¡De sorpresa! Ay, no, ay, no, pero así no. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hago? No sé, vamos, no sé, llámala o no sé algo. Pero ¿y ella dónde está ahora mismo? Ella se quedó, dije, buscando agua, no sé, o refrescándose. Y si yo hablo con ella y le digo la verdad, ay, no, que después mi hermana no está bien. No, ¿y tú te vas a meter en eso? No, 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 no puedo. No te meten en eso, que resuelvan ellos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo voy a hablar con mi hermano y el que resuelve, el que le enfrente. Además, él tuvo los pantalones para estar con su amiga. Claro. Que tenga los pantalones para que resuelva la realidad. Es que mira, pues dale rápido, que si no eres tú, se lo va a decir alguien más. Allá abajo, que ella está. Sí. Ah, no, pues yo voy a resolver. Ve, 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 ve. Ve, ve, ve. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está Alejandro? ¿Y por qué tú llegas así, Carolina? Tú hasta me asustaste. Tú no sabes en el problema que ustedes están metidos. ¿Pero quién? Ustedes, mi hermano y tú. ¿Pero qué pasa? Tú me estás asustando. Habla, Carolina. ¿Qué es lo que está pasando? Coral está aquí. ¿Coral? Sí. ¿Coral, mi amiga? ¿Tu amiga? No puede ser. Hasta la cabeza me dolió solo pensar que ella está aquí. Pero, ¿quién te dijo eso? Porque yo sé que está aquí. Ahora bien, yo te voy a decir algo a ti. Tú debiste de pensar eso antes de meterte con su novio. Porque tú sabías que mi hermano era su novio y no la respetaste. Carolina, ¿cómo tú puedes asegurar que Coral anda aquí? ¿Tú la viste? No la he visto, pero mi amiga me dijo. ¿Ok? ¿Entiendes? No, no puedo entender ahora mismo, pero pensándolo bien no importa. ¿Qué no importa? Porque fue ella que lo descuidó. Y tú lo sabes. Que lo descuidó. Claro. Ella se fue. Y yo tuve que aprovechar la oportunidad. Ay, pero tú eres el final. De verdad, yo no sé cómo es que yo todavía sigo siendo amiga tuya. Pero tú no te has dado cuenta que después que él está conmigo, él es más feliz y está más tranquilo. Más feliz. Tú lo sabes que sí. Vamos a ver a quién él elige. A mí. Después que él la vea. Tú lo sabes que a mí que él me va a elegir siempre. Tú no lo sabes. Tú no sabes si mi hermano se ha metido contigo porque la soledad lo estaba atacando. Ninguna soledad. ¿Entiendes? Porque eso no es lo que él no me ha demostrado. Él me ha demostrado a mí respeto y amor. Es lo que yo quiero. Mira, yo te voy a decir algo. Yo de verdad, de verdad, lo único que no quiero es que ustedes me metan en un problema. Pero, ¿cuál problema, Carolina? Dime, ¿cuál problema? El único problema es ahora mismo que Coral está aquí. Cuando Coral se entere que todos sabíamos menos ella y él siguiendo hablando con ella normal, yo no quiero estar aquí. Yo me voy mejor. ¡Mi suegra! Coral. Guau, pero ¿cuántos tiempos? Sí, bastante. Quise dar mi vueltecita por aquí de sorpresa, usted sabe. Sí, pero no, pero mire. ¡Qué linda y bella tú estás! Ando en busca de Alejandro. ¿Usted no lo ha visto por ahí? Pasa algo con Alejandro. No sé si fue que cambió el número o no sé, porque yo me canso de llamarlo y no me coge la llamada. ¡Anda! No entiendo. Yo estoy atareada por verlo. Mire, vine todo sin equipaje porque vine de sorpresa. Nadie sabe que ando aquí. Entonces, me topo con aquella muchacha y me dice que no sabe de él tampoco. No sé. Bueno, pues, lo que hay que hacer es seguirlo llamando. Yo lo he llamado bastante veces y él no me coge ni siquiera el celular. Bueno, ¿y qué será? Pero, como quieras, ven. Vamos, entra para que duro. No, 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 está bien. Ven, para que duro un rato conmigo. Yo voy a caminar allá adelante a ver si me encuentro a Flor. Es que yo vine por los dos. No, pero ven, vamos para la casa, que de verdad yo necesito compartir, aunque sea un minuto, contigo. Yo se lo agradezco, pero yo, a ver si me encuentro con Flor, así llego a donde Alejandro. Necesito encontrarme con él. Bueno, ¿qué te digo? Yo, yo lo voy a llamar, yo lo voy a seguir llamando para yo darle la sorpresa a yo también. Y tú síguelo llamando, que nadie sabe. Sí, sí, sí. Cuando viene a ver, está trabajando, quizá en un trabajo que no puede tener el teléfono en la mano y cosas. Sí, hay que imaginarse de que yo venía ni nada. Es que, mire, aquí entre nosotras, yo vine a ver si puedo cambiar la vida de Alejandro y ayudar a Flor. Es que yo me fui, duré tanto tiempo sin venir que lo echaba mucho de menos a los dos. Qué bueno, no sabes cuánto me alegro. Ay, sí. Yo sé que tú. Pero mire, me siento un poco agotada. Yo seguiré ahí a ver si veo a Flor. Bueno, pues está bien, entonces. El deseo mío es que tú te quedes aquí un rato, descansando. No, yo más tarde paso. Usted sabe cómo es. Pues está bien, mi amor, entonces. Bueno, nos vemos entonces. Sí, gusto en verte. Sí, Alejandro, necesito hablar contigo. Quiero que venga cerca de la casa que tenemos que hablar. Sí, te espero, pero ven ahora mismo. Mami, dígame qué es lo que pasa que usted me llama a contar tu ausencia. ¿Qué pasó? Te tengo una sorpresa. Pero, ¿cómo así una sorpresa? Escucha bien lo que te voy a decir. Como tú tuviste los pantalones para estar con la amiga de Coral, así mismo yo quiero que tú te lo pongas para que hable con ella, ella regresó, ella está aquí. No, 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 esperece, esperece, mami. ¿Cómo usted me viene a decir a mí que Coral está aquí? Claro que está aquí, claro, ella y yo estábamos hablando. ¿Tú estás segura de lo que estás diciendo? ¿Y por qué tú me dices eso, Alejandro? Mami, pero que esa mujer se fue yo jamás y nunca pude saber de ella. Pero regresó, anda aquí, está por ahí. Así es que yo necesito que tú hable con ella y le diga la verdad, porque tú bien sabes que yo no estoy de acuerdo en eso. No, mami, mami, escúchame, tú tienes que ayudarme a salir de esta. Tienes que ayudarme a ver qué voy a hacer, no sé qué hacer ahora mismo. Pero tú sabes lo que yo te dije. Cuando tú ibas a comenzar esa relación con la amiga de ella, yo te lo dije a ti que no hiciera eso. Mami, lo hice porque ella se quedó para allá, entiéndelo. Ah, se quedó, pero tú no iba a estar solo. Pero tú no sabes por qué ella se quedó, si estaba trabajando. ¿Y ahora qué hago, mami? Bueno, tratar de hablar con ella, tratar de hablar con ella. Eso es lo que tú tienes que hacer. Yo no, a mí no me pidas ayuda, que no te voy a ayudar. No, el doctor es mi madre. Pero no importa. Mira, mami, necesito que me des una opinión. Sí, yo soy tu madre. Dime qué yo le voy a hacer, porque dígale que yo me fui, voy a durar dos o tres meses por ahí, no sé, en un pueblo de eso. Yo te voy a decir algo, tú bien sabes cómo soy yo. Tú bien sabes que yo no hablo mentiras. Tú bien lo sabes. Así es que enfrentate con ella y dile la verdad. Mire, mami, yo no puedo darle frente a ella. De verdad que no, no puedo. ¿Y por qué? Mami, ¿qué yo le voy a decir a ella? Bueno. ¿Qué le voy a decir? En lo que tú estás. No va a tener palabras. En lo que tú estás y en lo que hiciste. Eso es lo que tú le vas a decir a ella, la verdad, para que ella no ande así como ande, porque ella vino muy contenta a buscarte a ti y a la amiga de ella. Está bien, está bien. Yo voy a ver cómo yo resuelva esto, porque ahora lo que veo, le estoy pidiendo una ayuda y usted no quiere. Es que no, es que yo no te voy a ayudar en eso. Tú lo sabes. Mi amor, mira. A buscarte, Iba. Mira, tengo los nervios de punta. ¿Ya te enteraste? Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer, Alejandro? Dime, cuéntame. Yo no sé qué hacer ahora mismo. No, dime tú qué vamos a hacer. No sé. Dime tú qué vamos a hacer ahora. Mira, de verdad, no sé cómo voy a ver a mi amiga, donde ella tanto confía en mí. Yo no sé qué estaba pensando cuando te hice caso a ti. Eso digo yo también. Eso lo estoy diciendo, eso lo estoy yo pensando. Ahora lo estás pensando, ya que todo está hecho. Y Karol, según a mí me dijo, Karol vino. Yo creo que ayudarme, no sé, ayudarte a ti también, no sé. Yo creo que será lo mejor que nosotros terminemos esto. ¿Cómo que terminemos? Claro que sí, claro. Pues claro que no. Tú lo sabes que no. Mira. Después de tanto tiempo, ahora vamos a terminar. Dime. No hay otra forma, mi amor. Entídenlo. Sí, hay más forma, Alejandro. Solo hay que buscarla. Dime. Mira. Vamos a seguir echando para adelante como estamos. Vamos a enfrentar la verdad, la realidad, lo que es. No, así no. Así no es. Debemos de nosotros, Alejandro, un tiempo. Tú y yo, Alejandro. Sí, sí, claro. Alejandro. Tú debes de hablar con ella. Y yo sé que ella se va a sentir contenta, alegre. ¿Me entiendes? Ella tiene que verme solo a mí. No me puede ver contigo. No importa, Alejandro. Tú me vas a encender entonces de ella. Bueno, por el momento creo que sería lo mejor. Entonces ella te sigue importando. Pero creo que será lo mejor. Creo que es lo mejor para los dos. No es lo mejor. Lo mejor es que nosotros sigamos nuestra relación como vaya a enfrentar esto. Ya que está aquí. Ok, claro. Y si ella viene a ayudarte a ti y ayudarme a mí. Que se olvide de eso. ¿Qué ella va a pensar? ¿Qué va a hacer? ¿No va a ayudar? Que se olvide de eso, Alejandro. Pero entiende. Tú necesitas la ayuda de ella. Claro que sí, ahora mismo sí la necesito. O sea, no la necesito. La necesitamos los dos. No, pues yo no la necesito. Porque yo lo único que necesito es a ti. Y usted lo sabe. Mi amor, mira. No, ya tú me teniste a entender. Mira, Alejandro. Mejor vete. Mejor vete para yo ver cómo me tranquilizo la mente y pensar las cosas bien. Porque a tu lado veo que nada se va a solucionar. Está bien, está bien. ¿Cómo es posible que todavía en tantos ratos que tengo no he podido ver a Alejandro? Siento que como que me están ocultando algo. Carolina, ven acá, por favor. Claro, ¿y tú, Coral? Yo estoy bien. ¿Se puede saber por qué tú me ibas a evitar? Yo, yo no, yo. Yo me iba a volver a buscar algo. Hasta que no me estás. Yo quiero saber por qué desde que llegué aquí, todo el mundo como que me está ocultando algo. ¿Dónde está Alejandro? No sé, trabajando en su casa, no sé. Ahora nadie sabe de Alejandro. Pero, ¿cuándo tú llegaste? Yo no te hubiese visto. Llegué bastante temprano y todavía es la hora que estoy dando vueltas. Estoy cansada. Fui donde mi suegro y fui a su casa y ni siquiera lo pude encontrar. Yo no sé qué decirte. Nadie sabe. Coral. Yo simplemente te puedo decir que lo llame, que espere que él te llame. ¿Se supone que ustedes tienen una buena comunicación o no? Sí, se supone. Pero no es posible que Alejandro dure un día entero en el trabajo. Sé lo que sea que esté pasando. Yo necesito encontrarme con Alejandro. Todavía tampoco me he encontrado a Flor. ¿Qué está pasando? ¿Habla? Pero es que yo no tengo nada que decirte. Nunca sabes. No sé ni para qué te pregunto. Coral, independientemente de lo que haya pasado, aunque tú te fueras, aunque pasó mucho tiempo, yo sigo siendo tu cuñada. Pero si yo no sé algo, yo no puedo decírtelo porque no me lo voy a inventar. ¿Y por qué te noto tan, como tan encogida al decirme algo a mí? Mira, ¿cómo te pones? Está bien, mira. Si tú quieres, vamos a la casa, hablamos. Y no sé, de ahí en adelante, si tú quieres tomar alguna decisión, ya eso es cosa toda. ¿Por qué me hablas? Vamos. De la única manera que voy a educarte, sí voy a ver a Alejandro. Sí, vamos a ver si nos comunicamos con él para que tú hables. Yo lo voy a llamar. Perfecto. Y como te conté, eso fue lo que pasó. Tranquila, que yo tengo la capacidad para enfrentar todo esto. Bueno, yo, como te dije, te voy a ayudar. Voy a ir a donde mi madre para ver si ella sabe lo que está pasando con Alejandro porque lo estoy llamando y tampoco me puedo comunicar con él. No, tranquila, no te estreses, pero esto se va a resolver. Sí, yo también me sentía un poco mal contigo porque realmente tú no te merecías todo esto. Ni nunca me lo imaginé tampoco. Tú me esperas aquí en la casa. Sí, tranquila, ve. Yo te espero. Alejandro, qué suerte tengo yo. Te andaba buscando. Mira, si tú quieres solucionar tu problema, te espero en mi casa a las seis. Ve con Flor, porque tengo solución. ¿Pero para qué tú quieres que yo vaya con Flor? Porque si tú y yo vamos a resolver un problema mío. Dime, ¿ella también está incluida en esto? ¿O tú quieres que Coral se entere de todo esto? Pero yo quisiera que tú me ayudes. Pero te voy a ayudar. Sin tener que te vaya a Flor, por favor. Pero que debemos de llevarla. Tú lo sabes. ¿Tú crees que sería lo mejor? Porque imagínate, si tú tomas distancia con Flor, ella puede decírselo a Coral cuando la vea. Yo creo que eso sería lo mejor, de que Flor y yo ya no estemos ya. ¿Y qué tú crees que tú vas a solucionar con eso? Además, ya lo peor tú lo hiciste. Ya lo peor tú lo hiciste. Y fue estar con su amiga. Tú debiste de pensar todo eso antes de mudarte con ella. Carolina, tú muy bien sabes por qué yo lo hice. No. Yo me sentía solo. Te sentía solo. Y no había más mujeres. Tenía que ser la amiga de Coral. ¿Eh? Sí, está bien. Está bien. Sí, ya. No me lees tantas cosas. Ve, prepárate. Si tú quieres. No sé si te quieres cambiar eso. Yo te espero allá. Le voy a preparar algo de comer para que se sientan cómodos. Si quieren pasar unos días allá también. Coral no se va a dar cuenta que ustedes están en mi casa. Y si tú quieres. Bueno, allá vamos a hablar de todo eso. ¿Qué tú dices? Yo me voy a poner una camisa. Y tú sabes si Coral ha ido por tu casa. Sí, yo no sé. Ahora mismo yo no sé dónde está. Pero de que está aquí, está aquí. Fue donde mami. Yo estuve hablando con mami y todo también. Yo no sé. Yo estoy mal. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de hablar con mami. Yo me enteré por una amiga que me lo dijo. Pero imagínate. ¿Qué puedo hacer yo? Está bien. Ve allá y hablamos para buscarle solución a eso. Está bien. Está bien. Bien, gracias. Wow, qué sorpresa. Claro. Quise sorprenderlo, pero la sorprendida fui yo. ¿Por qué no tuvieron el valor de decírmelo? Te podemos explicar lo que pasó. No tienen que explicarme nada. Carolina, ¿por qué tú me hiciste eso? Permiso. ¿Y tú por qué se lo hiciste a tu novia? Con permiso. Pase lo que pase, no es motivo para que ustedes me traicionen. Quien yo pensaba que era mi amiga del alma y yo haber encontrado el amor de mi vida. Y que me paguen de esta manera, donde siempre yo quise ayudarlos a ustedes dos. Pero veo que no valió la pena. Es increíble. Es increíble. Tú no sabes ni siquiera el motivo por qué ella está aquí. Vine porque quise ayudarlos. Pero ¿con qué cara los ayuda a los dos? A lo que yo he podido ver, Carolina. Tu hermana es ella. No, tú como sabes que no tienes razón, porque no tienes cómo defenderte, quieres culparme a mí. Pero mírala a los ojos a ella y pídele perdón por lo que le hiciste, porque tú sabes que le fallaste. ¿Y tú, Flor? No puedes hacer nada. Mi hermana del alma. No tengo nada que decirte, solo que te pido que me perdones, de verdad. Solo que me sentía sola. Yo la voy, siga, la regla no es usted. Pero ten valor, Alejandro. El hecho de tú sentirte sola no quiere decir que tú tenías que hacerlo con mi novio. Es que nunca pensaste en mí, en nuestra amistad, en los años que tenemos. En cuanto yo te ayude, nunca pensaste en mí, nunca lo hiciste. Es que, y mira cómo me pagas. Yo te puedo explicar mejor las cosas. Es que no es la explicación. Yo nada más te pido que me perdones y que puedas remediar esta linda amistad que tú y yo tenías, mía. Amistad, ¿y tú pensaste en eso? Escúzame. Pero yo creo que si tú le das otra oportunidad, ella volvería a hacerte lo mismo. Nunca volveremos a ser la misma. Aunque nunca espere eso de ti. Pero no llevo ningún recuerdo contigo. Aquí los únicos que perdieron fueron ustedes. Porque ella siempre quiso ayudarlo. Y si salió de aquí, fue por un bienestar de todos. Así que espero que te vayas. ¿Te sirvo de algo esto? Porque ella aquí no perdió. Quien perdieron fueron ustedes. Está bien. Bye. Gracias. 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 Gracias.